Se derogó el decreto del Intendente, así que solamente lo va a fijar el Consejo Deliberante, que eso es un punto que nos había pedido la sociedad en estas reuniones y que el Intendente también estaba de acuerdo con derogar ese decreto, así que hay que esperar que se apruebe la ordenanza para poder realizar el aumento del colectivo. Se modificó dentro del proyecto de ordenanza dos puntos, en los cuales uno es el subsidio de los 2,80 a los colectivos del área de Paraná y de las líneas que nosotros manejamos, y lo que se hizo fue eliminar el artículo donde nosotros le fijábamos el precio al área metropolitana, lo único que nosotros vamos a fijarle el precio dentro del ejido de Paraná es a los colectivos que nosotros licitamos dentro de la municipalidad. Así que eso fue lo que se trató hoy, salió con despachos favorables, ya tiene la firma de la mayoría de los concejales, la oposición hizo un dictamen de minoría. Y bueno, para el tratamiento ahora hay que esperar que entre en la siguiente sesión, no en la que viene ahora, porque ya cerró el plazo el lunes pasado, así que va a entrar en la próxima sesión, después de esta, donde ingresa dentro del temario, y después, la verdad que el tratamiento normal de las ordenanzas es que entra en una sesión y después pasa a la siguiente sesión, al orden del día, para aprobarse. ¿Te estima un tiempo? Y seguramente la próxima sesión va a ser en abril, así que, y una vez que, aparte tampoco es que el aumento, no solo que no va a ser este mes, porque tiene que pasar por la sesión, y una vez aprobada, recién ahí se tienen que elevar los datos a SUBE y a Nación para poder realizar el aumento. Así que bueno, seguramente vamos a estar informando para que el vecino no llegue a la hora de subirse al colectivo y no lo tome por sorpresa. Pero sí, lo que va a quedar es fijado, lo que le va a salir al bolsillo del vecino, son 20 pesos el boleto dentro de la ciudad de Paraná. Y en cuanto al área metropolitana, lo fijarán o los intendentes, o lo fijará el gobernador al valor del colectivo. Gracias.